Hola amigos, para aquellos que no me conocen Yo soy Frank y sean bienvenidos a un video más para el canal de Kate Frank Muy bien, aquí me he venido al centro de San Salvador amigos Pues hay desalojo, señores Me informan que en esta calle hay desalojo, ¿verdad? Ya pueden ver la biblioteca Me dicen que es pequeño, ¿verdad? Es pequeño el lugar el cual se está desalojando Pero sí, son aproximadamente más de 200 puestos ¿Verdad? Que se están desalojando ahorita Luego me voy por aquella cuadra, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Están desalojando ese lado Así que vamos a ver con qué nos encontramos Y démosle, démosle Vámonos a ver qué más hay ¡Vámonos! Bueno, pichos, miren Este, así está el desalojo Ahorita acá en San Salvador Este va a un costado de la biblioteca Bueno, ahí la pueden observar Y pues de esta manera Se está desarrollando Aquí vamos a ver Están quitando los puestos Esto comenzó como a las 6 Perdón, no a las 6 Sino que en la tarde del día de ayer Entonces tengo entendido que todos estos puestos que están acá Se van a retirar Entonces, ahí está la ex biblioteca Ahí la pueden ver ustedes Ahí se ve ¿Verdad? Lo grande Creo que todos estos lados se van a ir Y pues aquí está la cuadrita que se ha Que se está desalojando ¿Verdad? Ahorita en el centro de San Salvador Esto empezó en la noche ¿Verdad? Este O sea, en la noche se intensificó más ¿Verdad? Entonces así Ustedes pueden ver El camión está ahí Y pues Siguen ¿Verdad? De aquí para abajo ¿Verdad? Así que Así que bueno Allá pueden ver que el espacio está restringido Allá lo pueden ver ustedes Allá las personas Las están mandando ¿Verdad? La cuadra más Más abajo ¿Verdad? Así que Bueno amigos Así el desarrollo en estos momentos Y pues De esta manera Pues Se está llevando a cabo Aquí pueden ver ya ¿Verdad? Esto Esta calle va a quedar libre completamente Y aquí pueden ver También los amigos ¿Verdad? Que ya se están Llevando sus cosas Y están desmontando ¿Verdad? Así que Esto es ahorita Lo que se está Se está dando Bueno Ahí está Vean Bueno pues Todos estos puestos Se van ahí ¿Verdad? Entonces Ya no va a quedar nada De este lado Unos días Ahí pueden ver ya Los Las personas pues ya Desalojaron O sacaron sus cositas De acá Y pues De esta manera Se está pues Ya Limpiando la parte De San Salvador Aquí me acuerdo Que había en ventas De cosas como De ventiladores ¿Verdad? Y entonces Y reparación De celulares Flasheos Y todo lo demás ¿Ven? O sea Todo está quedando Libre 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 amigos Así que usted pues ¿Verdad? Comente Que le está pareciendo Porque Esta es otra Otra parte ¿Verdad? Que se va Se va A retirar ¿Verdad? Ahí pueden ver ustedes Quitando sus puestos Obviamente Todos estos edificios Se van a pintar ¿Verdad? Y se van a ver ya Se van a ver En su totalidad Así que Así Gracias a los Muchachos del CAN Que nos dieron No tienen permiso Vamos a ir a ver A la otra cuadra A ver qué tal Cómo está Bueno bicho Nos encontramos En la cuarta Calle Poniente Así se llama Este sector Atrás de mí Pueden ver el Parque Libertad Y pueden ver también Lo que es el Mercado de Pulga Como se le conoce ¿Verdad? También esta cuadra Está siendo ya Verdad Desalojada También los El personal ¿Verdad? Está haciendo limpieza Perdón Y pues los vendedores De igual forma Ya comienzan a quitar También ¿Verdad? Lo que son las ventas De este sector Así que Vamos a ver Este Cómo sigue esta situación Ya volvemos Bueno Estos puestos Van a ser desalojados Ahí Me salió un ratón A ella creo yo Y Así Ahí está Vino Se asustaron Ahí están Ya pues Nos acaban de decir Que también Verdad Van a quitar Esta parte Así que Vamos a ver A dónde más Bueno Aquí está el camión Ya listo Para llevar los escombros También Así que Vamos a ver ¿Verdad? Otro lugar Hola Hola Y para arriba También ¿Verdad? Eso es todo Nada más Y ya les dijeron ¿A dónde los van a...? Nada Bueno Bueno Este Nos confirman Que no hay opción ¿Verdad? ¿Dónde los van a ubicar? Y ellos Ya se van a ser presentes También También A desalojar ¿Verdad? Entonces No sé si acaban de escuchar Ella dijo No hay opción De nada ¿Verdad? Así que Así la situación Ahorita Pues Ya dentro de poco Se va a ir Este otro lado Y ahí está La biblioteca ¿Verdad? Así que Aquí pueden ver Los demás Vaya si potas Aquí está La otra Eh Por el Siria Polo Que está en las citas amarillas Y aquí se puede observar ¿Verdad? Eh El desarrollo Que se está llevando Pues todo este lado Va A desaparecer También Y pues Va a quedar libre ¿Verdad? Por más Creo que es la cuarta fase Si no me equivoco La que se está ahorita Implementando ¿Verdad? Eh Pueden ver todos los Eh Los puestos que vienen Del lado de San Jacinto ¿Verdad? Hacia acá Entonces Prácticamente Esto va a quedar Eh Limpio ¿Verdad? Eh Usted comente ¿Qué le parece Este nuevo lanzalojo? Creo que es la cuarta fase Y pues De esta manera Se está llevando a cabo ¿Verdad? Ahí están Ahí están los camiones Ya listos Para Eh Poder Llevarnos en fondo Así que Sigamos Y vamos a ver Con qué más nos encontramos Más Más Adelante Porque Ya les puedo comentar Qué va a pasar Allá tarde Bueno amigos Eh Son las 7 y 45 De la De la mañana De Este lunes Ya De un lunes Así que Pueden ver ustedes Todo lo que se está Ahorita Ocasionando El cierre de las calles Pues de una sola Atrabazón Todavía Si se hace La Atrabazón O el caos ¿Verdad? Peatonal También Pues hoy es más Eh Aquí pueden observar Detrás de mí Todo lo que se Se está llevando a cabo Ahorita también Porque esta es otra área Que también van a desalojar Pero esta es la otra área Que sigue Así que vamos a ver Con qué más nos podemos encontrar Y démosle Verdad Así que Aquí estamos llevando De primera mano Este nuevo desalojo De San Salvador Así que Continuemos Bueno amigos Hoy la encontramos En la octava calle Poniente Acá Avenida Bucatlan Ya siempre En San Salvador Vean O sea Vean el caos Que ha ocasionado Este desalojo Que se está Llevando a cabo Nos comentan También vendedores Verdad Que en los próximos días También También se van a ir Verdad Así que pues No hay ninguna opción Nos comentan Y pues es lo que se vive Acá Ahorita Verdad Así que Han sido bien claros Ellos Verdad En En decir pues Aquí Aquí verdad No puede pasar Aquí no hay pasada Porque si en realidad Todo verdad Ya Está tapado De igual forma De igual forma Pues Es de peluche Y ahí Miren Así que Aquí pues Pueden ver En el otro Lopsof Aquí no hay pasada Bueno perdón No hay pasada Así que vamos Ya pasamos Por este lugar También Y Así es Verdad Bueno ya los están Desviando También Vamos a ver A qué lugar Vamos a ver Por este lado Y vamos a ver Que más nos llevamos Verdad Como sorpresa Algunos vendedores Se han Colocado aquí A la orilla Verdad Porque Si no tienen opción No tienen ninguna opción Verdad Donde irse No andan de forma ambulante Varios de ellos Tenían puestos Varios de ellos Tenían puestos Verdad Donde vender Y pues hoy no Hoy aún Se han colocado En el costado Verdad De la ex biblioteca Entonces Ahí pueden ver Varios Que están Aquí las imágenes Vaya si potes Ya me encuentro Enfrente del palacio Nacional Miren que bonito Lo han Lo han arreglado Nos comentaba Ahí verdad Un señor del can Que por el momento Solo es la cuarta calle Poniente La que se está desalojando Pero Que La La octava calle También Verdad Que sigue Este También Va a haber Desalojo Pero no hoy Ni mañana Sino que En los próximos días Ahorita solo De la cuarta calle Poniente Están llevando a cabo Verdad El desalojo Así que Vamos a ver Cómo continúa Porque esto se va A ir implementando Gracias a las personas Que nos dieron permiso Para poder llevarles Verdad De primera mano Lo que está ocurriendo Ustedes pueden ver Atrás de mí Zonas acordonadas Debido A que no quieren A ningún vendedor Verdad En estas áreas Porque Como Se está rescatando San Salvador Verdad Entonces No quieren Que ningún vendedor Ande alrededor Debido a la imagen Verdad Según Nos comentan Según Nos comentan No es que yo lo estoy diciendo Según Nos comentan Así que Bueno Así San Salvador Ahorita Miren Qué bonito está quedando Esta parte está hermosa Atrás de mí Pues la biblioteca Pero sí Sí hay Bastantes Militares Verdad Que están quedando La zona Porque sí En realidad No se permite Verdad Que anden Vendedores Colocándose En estos lugares Así que Vamos a dejarlos Con otras tomas Para que ustedes Se den cuenta Bueno amigos Mira pues No les miento Así está ya Hay presencia militar Ya pues Es un pedacito El que se está desalojando Nada más Es un pedacito Nada más Y la persona Tiene que tener justificación Para poder entrar ahí Si es dueño De algún puesto O si Trabaja en alguno De esos edificios Para poder entrar Algunos se molestan Pero bueno Son protocolos Que hay que seguir Así que Así está No quieren a ningún Vendedor En todos estos lados En esa parte de ahí Pues en la noche Había comida Verdad Como tacos Y pupusas Ya los quitaron Así que Así Los arregadores Dios en salud Bueno amigos Me encuentro ya en el parque Libertad Lo que si se está llevando a cabo Son las Verdad Bueno aquí lo pueden ver Es la limpieza Verdad En los tragantes Que se están desarrollando Debido a las lluvias Vaya Solo es Una pequeña parte La que se está llevando A cabo Como les dije Nada más Eso es Pero si Fuera de cámara Ya me dijeron Que Que si va a haber Desalojo De las demás cuadras Que siguen Las que están al costado Del palacio Que pueden hacer Desalojado Se van a desalojar Esas son las que Llevan al Mercado Sagrado Corazón Así que también Serán parte Verdad De este Desalojo Así que Usted comenta Ahí Que le está Pareciendo El video Que opina Verdad De esta situación Déjenos Verdad En sus comentarios Y Suscríbase al canal De Ketfra Nos ayudaría mucho Suscribiéndose Y dándole Like a los videos Y activar la campanita Verdad También que eso es Es importante Así que Así es la situación Verdad Acá en el centro De San Salvador Ey Para aquellos que no hayan visto Cómo está quedando Miren El trabajo Que se está llevando En el interior Ya va a estar Ya va a estar Mucho gesto De verdad Bueno Voy ya Casi concluyendo El El video Amigos Esta parte De verdad Ya se las Ya se las Tomé Así que Para allá abajo Pues Vamos a A terminar Porque si Ya en realidad Pues La verdad Terminamos Con todo esto Ya Ya quedamos Verdad Así que Aquí siguen El Bismil Ahí está Ya Bueno ya Ahí Si hay presencia Bastante militar Si potes Hay bastante Presencia militar Verdad Y pues Así Así señores El desalujo De San Salvador Por siete bichos Me preguntaban Me preguntaban Me preguntaban Cómo está Salvador Las calles Bueno Así están Miren Ya avanzaron Bastante Este es punto Y aparte Del desalojo Pero Se puede resaltar Porque si ustedes Se dan cuenta Miren Las aceras Que Que bonitas Se ven Bueno Aquí están Ya los últimos Detalles De estos De este sector Miren Está bien Está bien bonito La verdad Creo que Ya falta poco Verdad Para que Esto esté Como decimos De toque Verdad De toque Ya esto Así que Muy bonito Si se han tardado Pero creo yo Que Va a valer La pena No creo Valerá la pena Porque si está Quedando bien Obviamente Cuando Llueve Pues Esto es Un caos Y el caos Son las inundaciones Que se hacen Acá Entonces Así Están Los últimos Detalles Verdad De estas calles Así que Esto se los quería Agregar Porque me habían Preguntado Verdad Así que Así Miren Así como está Quedando Allá Vamos a hacer Un pequeño Zoom Para allá Y pues Así está quedando Esta parte Aquí Donde Los microbuses Dan la vuelta Estamos Cerca de la librería Aranda Si no me equivoco Acá Pues vamos a ver La calle Dicho que yo La calle Pues Las calles No me las puedo Ahí está Avenida España Esta Verdad Ahí dice Avenida España Así que Vamos a ver Allá Esto solo agregándolo Verdad Nada más Para que usted Se dé cuenta Esto es un agregado Miren Por cierto Con Kate Ya hemos pasado Todos estos Estos lugares Por la noche Bueno A las 12 También Y es lo que Se Verdad Se está llevando A cabo Pero Ahí están Los trabajos Ya terminando Ellos Verdad De De Dar Los últimos Detalles En estos lugares Porque si Eran unos Solos hoyos Antes Miren De verdad Aquí había unos hoyos Bastante Bien Bien Grandes Debido Que ponían Unas tablas Ahí Y ya Pues Es Esto Que está Quedando Pues Espectacular La verdad Me gusta Verdad El tipo De De Diseño Que le han Dado Las aceras De verdad Y ya Pueden Ver Lo que le venía Grabando Aparte Del desalojo Y aquí Vamos a ver La maquinaria Que está Que está Dándole Ahorita Así que Estos son Verdad Parte de los Trabajos También Que yo les Quería agregar Se los Quería agregar Porque me Preguntaron Entonces Yo sé que Ustedes ya Lo han visto En otros Canales En vivo Y todo Lo demás Pero Esto es Agregado Lo que San Salvador Tendrá Porque así Tendrá un nuevo Rostro San Salvador Entonces De esta manera Pues Van los Trabajos Ahí pueden Observar Ustedes Allá Y es lo que Se está Llevando Acá Ahora Ahí Miren Ahí Para Allá Así Que Bueno Chicotes Ahí Está Él Ahí Pueden Ver Bueno Amigos Y de esta Manera Pues Terminamos El Video Acá Del Desalojo Que Se está Llevando A cabo En Las Calles En Unas Cuadras San Salvador La Cuarta Calle Poniente Nada Más Es El Desalojo Que Se Está Llevando A Cabo Espero Que Les Hay Gostado Comente Que Le Está Pareciendo O Que Le Parece Está De Acuerdo No Está De Acuerdo Usted Comente En El Video Deje Su Like Solo Es Una 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 Cuadra Una Cuadra y Media Nada Más Lo Estamos carb Los Un Le T T T